Lucas, buen día. Bueno, hemos tenido algunas reuniones previo a este proceso electoral. Hemos trazado algunas líneas muy generales. Bueno, quedamos con el compromiso de que el pasado, este domingo 22, íbamos a continuar trabajando. Así que durante la semana vamos a estar con algunas áreas técnicas, trabajando en lo que tiene que ver con la transición de un administrador. Matías ya sabe cómo va a recibir el municipio en cuanto a la situación financiera. Sí, un fondo anticíclico que eso sí es un dinero de administración local que tiene diversas fuentes de financiamiento, del cual se ha hecho uso y bueno, hay un teléfono que está pendiente de ser recibido de manera oficial. El Tribunal de Cuentas ha actuado por un lado y el Consejo del Liberante por otro. El Tribunal de Cuentas dijo en generales que no había encontrado irregularidades, pero bueno, yo todavía no he accedido al mismo. En el momento oportuno lo haré y respecto del informe del Consejo del Liberante, no hay todavía publicado en el mismo informe del mismo. ¿Y ese fondo, Intendente, sabe en qué condiciones está? Mire, de los informes que habían presentado o justamente el pedido de informes tenía que ver con que no quedaba nada. Ese fondo, tengo que estar nuevamente todos los meses a formarlo.